Hola muchachos, hola a todos los que están en su casa, los que después se conecten, ¿cómo están? Hola muchachos que están acá conmigo en clase en el salón, me alegra que estén ojos porque están cerca, entonces tengo que gritar bien, por favor me dicen si en algún momento no me están escuchando bien en la casa, ¿no? Entonces, estamos hablando sobre sistema límico, ¿no? Y hablando sobre sistema límico vemos que son múltiples componentes subcorticales en su mayoría, ¿cierto? Y entre los componentes subcorticales hemos hablado de el hipocampo, la amígdala, ¿cierto? Piencéfalo, corteza cingulada, es corteza pero no es una neocorteza, es corteza paleo, o antigua, ¿sí? Y, ok, ahora vamos a hablar de los ganglios basales o ganglios de la base, ¿sí? En alguna literatura lo van a ver como el complejo, como el estriato, ¿sí? O el estriato, ¿sí? Puede cambiar la literatura. Y muchas veces, pues, cuando se habla de conexiones de esa estructura con otras, no se habla de ganglios basales sino de estriado, ¿no? Entonces, por ejemplo, los circuitos son frontoestriados, quiere decir que es la conexión entre la corteza frontal y los ganglios basales, ¿sí? O vía microestriada, será entre la sustancia negra y los ganglios basales, ¿cierto? Siempre que uno hable de vías, el primer nombre que va es de donde parte la vía y el segundo es de donde llega, ¿sí? Entonces, pronto estriado será una comunicación que parte de la corteza frontal y va hacia el estriado. No puede haber conexión estriada frontal porque es amada mediada por el talo, ¿sí? O sea, los ganglios basales no se conectan directamente con el lóbulo frontal sino a través del talo, ¿sí? Pero el lóbulo frontal se conecta básicamente con todo. Bien, entonces, para que lo tengan en cuenta, pues, si ven en otro lado, como estriado, acá hay los ganglios basales, principalmente los ganglios basales dorsales. Los ganglios basales, aquí los vemos con un conjunto de núcleos que están alrededor de los ventrículos laterales, ¿sí? Entonces, como están alrededor de los ventrículos laterales, siempre van a estar muy cerquita de el hipocampo y de el tálamo, ¿sí? Entonces, como que siempre está el tálamo, los ganglios basales, el hipocampo, los ventrículos laterales, ¿sí? Tenemos varias divisiones de los ganglios basales. Por ahora, algunos de los núcleos de los ganglios basales, por algo más, tenemos. Este que parece un lente, un círculo, reconoce como un lenticular o globo palio, o el palio. Tendríamos este que da toda la vuelta, que es la misma forma de los ventrículos laterales, ¿sí? Será el caudado y putáneo, ¿sí? Aquí lo vemos, también lo llaman este aquí, es el caudado y putáneo, ¿sí? Tendremos ahí que, adicionalmente, el cálago, pues no es parte de los ganglios basales, es el caudado, la cabeza del caudado, la cobra del caudado, la cobra una vuelta, ¿sí? Es uno de los diferentes cortes, lo hago, se va a encontrar con diferentes porciones de los ganglios basales, dependiendo de los ganglios basales, ¿sí? Bien. Otros ganglios basales, pues tenemos, la parte de entrada, que no se ve bien, estaría el núcleo acúmbens, ¿sí? Muy cercano a los núcleos sectales. Los núcleos sectales no son, obviamente, parte de los núcleos basales, pero sí, como que funcionalmente están muy cerca, ¿cierto? Por eso es una lectura mencionada a los núcleos sectales, como en los ganglios basales, ¿sí? Va a ser una visión funcional que anatómica. ¿Listo? Aquí vemos, en esta diapositiva, una división, que se presenta en el libro de Juan, ¿cierto? De los ganglios basales, en los componentes dorsales y en los componentes centrales. En el componente dorsal de los ganglios basales, vamos a tener el opario y el complejo caudado-putamen. Caudado-putamen siempre se ve como juntos. Núcleo caudado y el núcleo del putamen. Vemos también la visión de acuerdo como histológicamente a la complejidad. Es uno de los componentes, esto será más tipo al núcleo, y esto es más como paleocortesa, ¿no? El medioestrigado. Y en la parte ventral tendremos algo conocido como la sustancia denominada, que es básicamente, muy cercano a los núcleos sectales, que hay algo que se pone como núcleo de meina, ¿sí? Y principalmente, lo que nos interesa es el núcleo cumbre, ¿sí? Muy cercano a la corteza olfatoria primaria. Ahí hay toda esta mía ventral cerca a los, a los, a los, a los tráqueos olfatorios. Bueno, entonces aquí vemos en un corte coronal, ¿cierto? Tendríamos el núcleo, el núcleo, el caudado, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el globo pálido lo pueden dividir en un componente externo a interno, ¿sí? Unos axones que dividen el globo pálido en dos, que se pueden conocer como la cápsula interna, y por hipo fueron axones que se conocen como cápsula externa, cápsula externa, interna. El núcleo, el núcleo subtalámico, a pesar de que es parte del encéfalo, algunos lo incluyen dentro de los cambios basales, dado que hace parte de la misma unidad funcional, ¿sí? ¿Qué es lo que es? Sustancia negra en ese encéfalo y núcleo, y núcleo subtalámico del encéfalo, también en bastantes libros, lo unen con los cambios basales, dorsales, caudado, putamen, dado que en conjunto están involucrados en las mismas funciones, que son funciones de qué? ¿Qué funciones harían los núcleos caudado, putamen, sustancia negra, y control del pensamiento, y del movimiento? El pensamiento es movimiento internalizado, sin impedir la cosa, entonces cada vez que hay movimiento necesitamos controlarlo, darle forma, ¿sí? Que sea armónico, fluido, entonces esto hace parte de ese conjunto de redes extra piramidales. Cuando haya fallas, ahora veremos, pues pueden haber fallas en el control o movimientos anormales, fallas como de coordinación, tics, que se conocen como alteraciones extra piramidales, ¿sí? ¿Quieren? Anótate aquí para hablar de los puntos. ¿Listo? Entonces, déjame en cuenta que muchas veces cuando se habla de ganglios basales, se está hablando entonces de, se incluye la sustancia negra y los núcleos octalámicos, que anatómicamente no son ganglios basales, pero funcionalmente se integran a la red extra piramidal, a la red de funcionamiento extra piramidal, ¿listo? De control del movimiento, control del pensamiento, etcétera. Bien, y a nivel neutral tendremos nuestro núcleo acúlbens, que tiene que ver con otras funciones menos motoras y más afectivas. ¿Ves? El componente dorsal es más motor cognitivo y el componente ventral más afectivo. Eso casi siempre pasa en todas las estructuras. ¿Se acuerdan también cuando vimos el, los, el, el cíngulo, los componentes más ventrales, anteriores ventrales, eran más afectivos, los componentes más dorsales, posteriores, más sensoriales y cognitivos, ¿sí? Es entre más posterior, más sensorial, entre más anterior también, más ejecutivo, más de control, más de inhibición, ¿sí? Unas de inhibiciones grandes en el cíngulo. Bien. ¿Y por qué pongo acá este nuevo movimiento extrañamente? Estos serán unos movimientos anormales cuando se da una alteración en esa ruta de control extra piramidal. Es decir, eso será una falla extra piramidal. O sea, ¿entonces sería eso? Sí. Se estaría relacionado con un, pero más a nivel de control del pensamiento que a nivel de control del movimiento de las manos. Ahí ya las manos no se mueven, pero eso sería un ejemplo de las manos de un paciente con enfermedad de Parkinson. Donde está fallando la activación, o sea, la activación de los ganglios dorsales está fallando por una deficiencia en la vía nigroestriada. Es decir, de liberación de dopamina desde la sustancia negra del mesencefalo hacia los ganglios basales dorsales, ¿sí? Que generan una deficiencia de control del movimiento. Hay problemas para iniciar el movimiento. En la lectura lo presentan como la, 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 la vía directa. ¿Sí? Fallas en la vía directa de control extra piramidal del movimiento conllevan a falla, a problemas de iniciación del movimiento. ¿Sí? Y donde es, y hay otra vía que se llama la indirecta que da más vueltas, no nos vamos a complicar con eso por ahora, que donde lo que es fallas para inhibir el movimiento. O sea, si tú no puedes inhibir el movimiento vas a tener desmovimientos exagerados, con mucha fuerza, con mucho, ¿sí? Un exceso de movimiento que será como en las Coreas, como en la Corea de Huntington, ¿sí? Donde las personas se mueven raro, como si en Corea quiere decir, como baile, ¿no? Como si estuvieran bailando. ¿Sí? Movimientos coreiformes, es decir, como si fueran danzas exageradas, porque, o en los tips, porque ahí en los tips también habría una deficiencia de inhibición. ¿Sí? O sea, el movimiento se inicia y no se logra frenar adecuadamente para moldearlo. Cambio en el Parkinson, el movimiento no se logra iniciar. Entonces ellos quieren, sí, iniciar y no logran, entonces por eso son unos movimientos. Dime. Falla de freno. Entonces habría también, incluso en el lenguaje, ¿no? Ustedes piensan muchas bailas. ¡Ah, este profesor tan fastidioso, fíjense! Pero no las dicen, porque lo frenan. Básicamente el pensamiento también es acción motora. Pero uno lo que aprende a hacer desde niño es a inhibirlo. Pero cuando está muy impulsivo, muy ansioso, se le salen las palabras, ¿cierto? ¿Eso cómo se trata? ¿Eso cómo se trata? Sí, 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 sí. El Tourette depende, depende del nivel de... Si es un problema de autocontrol, pues haciendo intervenciones encaminadas a fortalecer los circuitos de regulación, que incluyen estas conexiones frontoestreadas, de las cuales estamos hablando. Si es un problema más patológico como el Tourette, pues tal vez la terapia no es suficiente. Hay que hacer ajustes ambientales, de pronto recurrir a psicofármacos, principalmente serotoninérgicos, ¿sí? Como los antidepresivos. Sí, porque esos ganglios basales, la comunicación entre la corteza prefrontal y los ganglios basales es mediada por el neurotransmisor serotonina. Entonces, muchas veces la impulsividad, o sea, la falta de freno no es tanto debida a una mala comunicación dopaminérgica, sino serotoninérgica. Entonces, cuando se inhibitan los serotoninérgicos que son mal llamados antidepresivos, ¿sí? Como los simados, la sertralina, ese tipo de cosas, las personas logran inhibir mejor, no solamente el Tourette, sino la ansiedad, el TOC, el TOC es una expresión de ansiedad, la agresividad, la hipersexualidad, ¿sí? Entonces también, todos los trastornos de falta de freno tienen que ver también con alteraciones en los ganglios basales dorsales, ¿sí? Entonces, todo donde no hay impulsividad, ¿no? La hipersexualidad, las ganas de comer, ¿sí? Que pueden llevar a bulimia, el exceso también de ganas de deseo sexual, de agresividad o de ansiedad o de miedo, que serían los trastornos de ansiedad, el TOC y el TOC, incluyendo, ¿sí? Entonces, lo que hace la intervención psicoterapéutica es instalarle a uno los frenos. ¿Cómo le instalan los frenos? Generando conexiones entre la corteza prefrontal y los ganglios basales, básicamente, ¿sí? Y con el resto del sistema límbico, ¿no? O sea, es que depende con quién se esté asociando. Si estamos hablando de asociaciones con las cortezas motoras, será freno motor, ¿sí? Si estamos hablando de asociaciones con las cortezas de evitación, o sea, con los núcleos que activan el simpático, como el hipotálamo, la amígdala y el síngulo, será ansiedad. Si estamos hablando de conexiones con los núcleos de conductas apetitivas, de búsqueda, ¿sí? Que serían los problemas de adicciones, será con el núcleo acúmbens y con la corteza prefrontal ventromedial y con el hipotálamo lateral, ¿sí? Entonces, depende con quién se asocian, es donde se van instalando los frenos. Todo mediado por la corteza prefrontal, para que sea un control voluntario. Dime. Una pregunta, ¿entonces la indirecta es frenada, es para eliminar y la directa es...? Inicial. ¿Sí? Pero básicamente a nivel de movimiento, más que de emociones y eso. ¿Sí? Pero también hay una emocional que está relacionada. ¿Sí? Por eso muchas veces también las personas con la enfermedad de Parkinson, como se les cuesta iniciar, tienen problemas llamados de abulia y es que no quieren hacer nada, si no les interesa hacer nada. Falta de incentivo. ¿Sí? O sea, les cuesta iniciar una actividad. En cambio, en el otro les costaría frenarse, ¿no? Entonces habría más como adicción, como, ¿sí? Falta de freno. ¿Ven los dos polos? Sí. ¿Cuál es más difícil de trasladar? Depende. Depende de las alteraciones. ¿Sí? Yo creo que es más difícil iniciar que frenar. ¿Sí? Es decir, las fallas son un poco más complicadas. Depende un poco a qué es lo que está causando la falla en las vías. ¿Sí? Se dan cuenta que todo esto es esencial para entender la clínica, ¿no? Y los tratamientos, la farmacología y lo que uno esté o la vida de uno propio, ¿no? Eso. Si es una persona poco interesada, tendría falta de actividad en las vías un poco directas de inicio de la acción, un poco alto de freno. Jesús le dice, mi amor, te voy a instalar los frenos. Me voy a hacer mis terapias. Entonces, por eso también está esta imagen, ¿no? Entonces, si les causa ansiedad esa imagen. Sí, sí. Sí, entonces no pisan la niña. Eso. Entonces, el estrellador, salvo de órdenes, está más involucrado con, que tiene que incluye el caudado putamen, ventricular o globo pálido, ¿sí? Más sustancia negra, más núcleos octalámicos, ¿sí? Bien. Entonces, tienen que ver un poco más con el control del motor, con el control del pensamiento, ¿sí? Este. Y fallas en esto, pues, nos llevan a trastornos del control motor, trastornos extrapiramidales, como el Parkinson, los pics, las coreas, el Tourette, ¿sí? Bien. Que pueden ser de iniciación o de freno, ya lo vimos. ¿Sí? Dependiendo cómo el circuito está alterado. Eh... Y, eh... Yo no puse acá en la diapositiva los dos circuitos, las vías piramidales y extrapiramidales. Eso no se ve más en neuropsicología, al no extendernos años, ¿sí? Por lo que son un poco más complejas y explicarlas toma mucho tiempo. Tienen varios elementos. En últimas, pues, pero el resumen de las dos vías extrapiramidales es la directa es que la... La directa es iniciar el movimiento, porque da toda esa vuelta que dan con GABA, glutamato, dopamina, serotonina, así que todos los deurto-revisores están ahí, conllevan a activar más los componentes motores. O sea, que se energice la corteza motora primaria y premotora. En cambio, en la otra vía, con todas las vueltas que da, hace que se pueda inhibir la corteza motora primaria y premotora. ¿Sí? O sea, para iniciación del movimiento, iniciación del movimiento. Bien. Esto también tiene que ver con control o con agilidad o con darle fluidez al pensamiento, dado que se integra con componentes cerebelosos, como el cerebelo, como y con redes globales, ¿no? Que hay muchas aferencias y aferencias desde los diálogos basales, todo mediado por el tala. ¿Sí? Para que ponemos mejor eso. Bien. Bien. Entonces... ¿También alteraciones en estas rutas? Ahí sí que te da, ¿no? ¿No está bien? ¿No está bien? ¿No está bien? No, el circuito pronto, el cuidado no está tan malo, no alcancé a frenar cuando oí la mirada de ustedes. No, pero ahí sí que te comaba. Ah. ¿Listo? Entonces, voy a llevar también a problemas de aprendizaje motor. Recuerden que esas estructuras al estar alrededor de los... de los... de los... ventrículos son estructuras ampliamente plásticas. ¿Sí? Entonces, toda esa estructura límbica alrededor de los ventrículos tiene que ver con todas las formas de aprendizaje. En memoria. El hipocampo, la amígdala, ¿sí? En términos de memoria emocional, en términos de memoria para hechos y eventos, y esta en términos de memoria para saber hacer cosas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el saber hacer. Más que el saber qué, o el saber dónde, o el saber cuándo, tiene que ver con el saber hacer. ¿Sí? Y alteraciones, pueden llevar también alteraciones para aprender a hacer cosas, procedimientos, de forma automática. Y alteraciones, pueden ser las disfraxias, problemas de coordinación motora, o sea, la torpeza. Ya no tienes que decirle torpe a esa persona, te puede decir un disfraxico. ¿Sí? ¿Es que te gusta de mí tu disfraxia? Vamos a hablar de la relación que hay que mejorar. Vamos a trabajar ejercicios disfraxicos. Es que es que esa vaina es que lo van a acariciar a uno y también andan pegándose, ¿no? Bien. Y ya hablamos de la hora de psiquia, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es la hora de psiquia? ¿No habíamos hablado de qué es la hora de psiquia? La hora de psiquia es pensamiento, pral, lento. Psiquia, pensamiento, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Un ejemplo de hora de psiquia? Sí. Sí. Bien, bien. Es anticipar una de ejemplo. ¿No? Sería taquiciquia, ¿no? Pensamiento rápido, taquicardia, también, ¿listo? Control afectivo sería problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de adicciones, de falta de división o falta de iniciación. Y control del pensamiento, pues, en lo tanto, la psiquia, la psiquia, la psiquia, la psicosis. Y el estreado ventral, que incluye el núcleo, como ven, y los núcleos sectales, más o menos, hay asociados, más las conexiones mesolíticas, es decir, desde el céfalo, que básicamente es área tecnológica ventral, más importarla monateral, más esto, será fundamental para la recompensa, ¿no? Este es el lugar de la recompensa, no de la felicidad, la recompensa, de sentirse uno que las cosas valen la pena, no disfrutarlas, más o menos, tiene que verlo, siempre, desde aquí en adelante, vamos a preparar lo que es el placer de la recompensa. O sea, por lo general son cosas que están unidas, pero hay momentos donde no, ¿sí? Por ejemplo, en las adicciones, una cosa es saber, o sea, que te dieron el dinero por el trabajo, otra cosa, ¿sí? Otra cosa es disfrutar, ¿sí? O sea, llevar, en ejercitar, en ejercitar, en ejercitar, en ejercitar el comportamiento hacia un objetivo es recompensa, ¿sí? Y llegar allá, ya disfrutar otra cosa. Por ejemplo, con las redes sociales. Hay personas, muchas personas, revisamos redes sociales de forma compulsiva, ya no nos genera mayor recompensa, pero si no lo hacemos, si no genera ansiedad, ¿sí? ¿Listo? Bien. Eso sería con respecto a los cambios pasales. Gracias. 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 Gracias.